Por medio de este comunicado, la bancada del Centro Democrático rechaza las modificaciones contractuales que se planean hacer a la primera línea del metro de Bogotá, por capricho del presidente Gustavo Petro. Estas decisiones solo retrasan el proyecto e implican sobrecostos para los bolsillos de los bogotanos. Bogotá necesita metro ya. Los concejales de la bancada del Centro Democrático en Bogotá rechazan cualquier alternativa de subterranización del proyecto primera línea del metro. Bogotá, 23 de enero del 2023. Los integrantes de la bancada del Centro Democrático en el Consejo de Bogotá manifiestan públicamente su rechazo frente a los más recientes anuncios conocidos por la opinión pública en relación con las cinco propuestas que el consorcio chino APCA Transbimetro habría presentado al gobierno nacional con el fin de subterranizar algunos tramos de la primera línea del metro de Bogotá. Cualquiera de las alternativas reveladas a través de los medios de comunicación aclararía millonarios sobrecostos y múltiples retrasos en la entrega y operación de esta obra que tantas décadas vienen esperando los bogotanos. Las más recientes informaciones solo generan mayor incertidumbre en la ciudadanía. Esto sin mencionar las dudas presupuestales y jurídicas frente a cuáles serían las nuevas fuentes de financiación que AP aplancarían el desarrollo del proyecto, así como los posibles cambios en las condiciones iniciales del contrato. La movilidad no es de los partidos ni de los segos políticos. Somos los ciudadanos los que soportamos más de 100 horas al año en interminables trancones. Esto sin mencionar la crisis financiera que viene soportando el sistema integrado de transporte público de la ciudad. Por lo anterior y en nuestra calidad de concejales de Bogotá del Partido Centro Democrático, le exigimos al Gobierno Nacional que respete la autonomía de la ciudad en relación con el actual proceso de contratación, financiación y construcción de la primera línea del medio. De igual forma enviamos un mensaje al Gobierno Nacional con el fin que apoye con decisión la financiación y construcción de la segunda línea. Y se evalúe la proyección de más trambos de líneas feras para la capital y la república durante las próximas vigencias. Bogotá necesita metro ya.